Que onda bandas, sean bienvenidos nuevamente con otro video más para el canal El día de hoy vamos a hablar de legionarios guatemaltecos Vamos a hablar de Gerardo Gordio donde lastimosamente este jugador Está militando con la juventud en la segunda división de Brasil Y así es amigos, otro más Otro jugador guatemalteco más que no convence para nada A otro director técnico, ya pasó con Nicolas Jaén Rodrigo Sarabia y ahora Gerardo Gordio Resulta que el día de hoy, el club donde pertenece Gerardo Gordio Ha disputado una jornada más en la Serie B de Brasil Y a nuestro legionario guatemalteco no lo convocaron Ni mucho menos si va a ir a la banca Lastimosamente por lo que está pasando Gerardo Gordio Que venía arrastrando una lesión Pero en las cinco jornadas que van en el torneo de la liga brasileña de la Serie B Solo ha disputado una jornada y desde ahí El director técnico dijo No me gusta, lo borro y así es que Han conseguido nuevos reemplazos para la posición de Gerardo Gordio Y ustedes creen que después de cinco jornadas Gerardo Gordio va a volver a la titularidad con este equipo Recordemos que el campeonato brasileño desde la tercera división Bueno en todas sus categorías es bastante exigente Si bien a Gerardo Gordio le ha ido bien con el Coquimundo de Chile Pero Brasil amigos recordemos que Brasil está a otro nivel en Sudamérica Teniendo a buenos jugadores en su liga actualmente Y que la mayoría de ellos van y exportan a Europa Y así es que la tiene muy peleada Gerardo Gordio yo creo que va a abandonar este club Como me hubiera gustado que hubiese seguido con el Coquimundo de Chile Ya que este club del Coquimundo de Chile Está en la liga máxima del fútbol chileno donde se salvaron de descender Y por supuesto donde Gerardo Gordio fue uno de los líderes Para que este equipo no descendiera Es muy querido en ese equipo Y como se lo repito me hubiera gustado que Gerardo Gordio se hubiera quedado ahí Pero lastimosamente amigos Hay mucha competencia en el fútbol brasileño Y específicamente con su club el Sporting Juventud amigos de la Serie B de Brasil Y ojalá que se venga lo mejor para su carrera Si Gerardo Gordio va a seguir en ese club Peleándola O bien va a abandonar dicho club Y bueno mis amigos ustedes que opinan Yo hasta aquí voy a dejar este video Buenísima onda ¡Pilas!